Hola señora, ¿cómo estamos? Bien, sábado 14 de noviembre de 2015, lo cual quiere decir que es el día siguiente al viernes 13 de noviembre de 2015, una fecha que a partir de ahora vamos a recordar para siempre, como el 11S o como el 11M, uno en Nueva York y el otro en Madrid. Hoy no iba a hacer vídeo y de hecho después de pasarme toda la noche siguiendo el tema, toda la mañana pues la verdad es que también siguiéndolo, etc., pues no iba a hacer nada de todo esto porque este tipo de cosas son el tipo de cosas que son capaces de cambiarte el ánimo y de hacerte sentir muy triste y muy impotente, no ya por la gente que ha muerto sino por el mundo en el que nos encontramos y que algún día, queramos o no, nos va a estallar en la cara a alguno de nosotros. El motivo por el cual lo hago es por dos cosas. La primera de ellas es porque justamente esta panda de asesinos, hijos de perra que realmente no merecen vivir, es lo que intentan con este tipo de cosas. Uno, imponer sus leyes, dos, sembrar el miedo y tres, conseguir cambiar nuestras vidas, con lo cual que no hagas tu entreno, que no hagas tu vídeo, que no salgas a tomar tu copaque, etc., etc., etc. En el nombre de un dios, en este caso además. Por otro lado, porque como periodista hay algo que ayer realmente me repateó y me jodió mucho y creo que no podía quedarme sin decirlo. Dicho esto, un pequeño paréntesis, ni voy a opinar, ni voy a decir, ni voy a meterme con unos o con otros si es de religión, si es de ideología, si es de fanatismo, si es de extremismo, porque creo que soy incapaz de hacerlo y porque creo que no podría ayudar en nada. Con lo cual, cada uno que piense lo que quiera, yo tengo muy claro lo que pienso al respecto de esto. Solo haré un apunte. Creo que hay dos cosas que son las más jodidas. La primera, que normalicemos el hecho de ir por la calle, encontrarnos a diario a policías con armilla antibalas y con metralleta que nos pueden llegar a mirar mal porque nosotros podríamos ser el terrorista, pero es normal que así sea. Entonces, estamos normalizando que esto pase, que estemos normalizando que un día puedas salir a tomar una copa y que el tío de al lado te reviente o te explote. Que nos pueda llegar a parecer normal que en cualquier ciudad del mundo, cualquier día, puedan morir 5, 10, 50, 200 personas en un atentado. Esto me lleva a pensar otra cosa, que un día la gente, normal, y digo normal entre comillas, va a decidir que va por la calle con una escopeta o con una pistola y realmente no podremos decirle, hey, ¿qué haces mal en hacerlo? Porque ¿qué argumento tendremos para decirle, hey tío, no cojas esta pistola? Cuando yo tenía 20 años y iba a la Facultad de Periodismo, sucedió el 11 de septiembre y recuerdo que en la Facultad, durante meses en la Facultad de Periodismo, en la Pompeu Fabra, estuvimos hablando y debatiendo cómo se había cubierto informativamente esa primera gran tragedia que no tenía precedentes hasta ese momento. Y creo que el intentar abordar desde lo profesional una tragedia personal tan heavy, pero que a esa profesión le atañía el cómo afrontaba este tipo de cosas, fue realmente muy duro y devastador, pero al mismo tiempo fue apasionante poder debatir qué había que hacer en estos casos. Creo que pasaron dos años y yo acababa de salir de la universidad, estaba trabajando en una radio de Barcelona y el azar quiso que el informativo de las 9 de la mañana del día 11 de marzo, cuando hubo los atentados en Madrid, yo estuviera dando ese informativo. Era antes de ir a Cataluña Radio y era en una radio más pequeña. Y recuerdo los nervios y la tensión que viví en ese momento de que se estaba produciendo todo todavía. Había baile de datos, baile de qué pasaba. Recordad en ese momento que incluso había mucha gente interesada en apuntar y además podía ser incluso creíble que eso fuera el ETA en lugar de terrorismo islamista. Y en esas circunstancias me tocó salir al ruedo, que fue ir a hacer un informativo de 5 minutos intentando contar. Y recuerdo de salir, nada, con algo tipo así, con una libreta, con datos e intentar ser lo máximo de transparente, informador y profesional posible en una circunstancia como esta. Digo todo esto porque no me entra en la cabeza que con los años que han pasado de todas estas cosas, ayer por la noche, cadenas como Telecinco, cadenas como Antena 3, tuvieron los putos santos cojones, no ya de no informar, que alguna a cabo de horas empezó a informar, sino de incluso tuitear cosas como esta. Nuestro corazón, nuestra mente está en Francia, en París, pero nosotros debemos seguir con la emisión de Tu cara me suena. ¿Debemos? ¿Debemos? ¿Estamos hablando de deber? Esto que me parece muy vergonzoso, que en una te les esté dando un programa, que en otra te les esté dando otra cosa, incluso como es Sálvame, o sea, con el amor de Dios, creo que es más vergonzosa todavía cuando, después de esto, hoy, Antena 3 tenía los santos cojones de tuitear esto que veréis a continuación. O sea, cómo después del ridículo, pero es que no se trata de ridículo, no, sino de, para mí, el acto anti-humano de ayer decidir qué era más importante, el jiji jaja, que poder estar informando de algo que creo que sinceramente cambia una vez más el mundo en el que vivimos hoy en día. Y cómo, además, tienes los santos cojones de intentar sacar rédito y pecho de ¡Ole mi polla! Lo hice, informé y mira además cuánta audiencia. ¿Cómo puede ser que estemos intentando sacar réditos de audiencia de una cosa como esta? La verdad es que no lo entiendo muy bien. Esto es todo lo que se me ocurre así, medio en frío, medio en caliente, pensando que no quiero y no voy a hacer ningún vídeo más al respecto. Uno, porque no le daré el placer a toda esta panda de hijos de perra, asesinos desalmados que, como decía, no merecen vivir. Y dos, porque no soy la persona indicada para hacerlo. Así que aquí lo dejo.